Saludos a la hermana María Miranda en esta bonita hora Que lindo está esta hora en que vengo a sobrarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Que olvide mi amor enciendo y a la luz de mi aloción ¡Revántate, madrecita! ¡Mira qué gran presión! ¡Aquí! ¡Mira qué gran presión! Por los diferentes cielos Y por hacer tu cumpleaños Te deseamos felicidades De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos No podrás hablarte Yo te la paro a decirte adiós Tus miles y flores Este día voy a dormir Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Claro que sí